Bienvenidos a la grieta del invocador 30 segundos para los útidos Me encanta este skin Solía lo mismo que la guardiana estelar Y pensé en comprarme la de La de entrenar a dragones we Lástima que ahora te los va a dar Rito Específicamente en las cuentas Yo ni la uso, cuando la uso LULU es para LULU metralleta Le hubieras puesto mi nombre we Pero y evidencia de que participaste eso we No pues lo hubieras dicho esta es mi cuenta Hubieras mandado tu foto Es que yo no mande foto we Poco la inscripción Wey porque empiezas en el BLU Yo? Siempre empiezo en el BLU wey No está la de carry Ahí están Ya volvió Ah cabrón Se da velocidad de movimiento el último ataque wey El crítico Miga te estás acabando el maná Mi 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 ¿Estás comentando algo, mamá? ¿Cómo es, güey? ¡Ah, cabrón! ¡Demasiado turbo, cabrón! ¡Demasiada velocidad, güey! O sea, yo como que está chorreando algo así ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Por qué Rito? ¿Por qué? ¡Ah, cabrón! ¡No! 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 Ya me va a empezar a guardar eso Eso fue como un grito de vaquero, hija Weakon es low ¿Qué juegos con la Mumu, güey? Ya lo vi Tira, no tiene maná ¿Qué por el TG? Buenas, Sira Ah, se murieron los dos, ¿eh? Sí, güey Sí, le rebotó la cuja Ah, jejeje Ok, yo hago esto y ya Mames, acabo de ir hace rato, güey, ya está pidiendo allí Ya le cambié la Mumu Ya, 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 ya El panda Te desmayo ¿Cómo se llama el otro Peter? El panda, ¿no? El que sale con... Con Vin Diesel en la película Sí, man Tengo ult, ¿eh? ¿Ya están? ¿Ya están? Aguanta Estoy bien atrás, güey Sí, sí, ya vi El Manu se anda muriendo con los minions, güey Qué raro con un Zed No se está violando a Oriana El Mumu iba hacia abajo, güey Pon guarda ahí, güey Ah, bueno, no Estoy cambiando, estoy cambiando mi vest Tengo lugares especiales para los guards ¿Tiene esta vieja aquí? ¡Ay! Ahí está Mumu, güey Tiene ratito ahí, ¿eh? Por eso te dije... Te dije que guardearas, güey No está en mid De vida, güey Corre, por... No, callee No me agarra, güey Tenía flash y tenía... Mi smite No, no, no No, no No me agarra jovo Como es bueno, no sé si sízkéntame ver como les Ah, ah, ah ¿A dónde vas, güey? Vente, Alex, Alex No Ahí voy Vete, hermano Te salvé, perro Tengo ult, eh 4-0, eh Eh, aguanta, aguanta, dale, dale Te lo quería dejar, ¿por qué pinche básico se me pegó? Muy bien Hay que hacer sus golems Ah, podemos ir, no, haz el golem Está en top Mira, Mumu está en top No va a ser el dragón Podemos ir por dragón Deja eso, hermano Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, güey, pégale y sácalo Atento con la Q de Varus, eh Sí, por ahí quería que lo sacaran Está ¿El blue lo vas a agarrar, no? Se lo puedes quedar, güey, si quieres Salen tres Va Ba I Espero comprar, eh Cómo no Si puedes, ahí voy Me suelte en nada En 8 Bueno Bueno El Namomi está en medio Pueden empujar Ay, cabrón El daño que les hace, güey, no mames Voy a regresar yo, güey Está mía mid y la mía Let's go Que gastaron TP, güey Arriba Ay, guay, no me dio Awesome No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los ultis y ultis y ultis Pero se va a tardar mucho en instalarse y me va a descargar Voy a descargar de 100GB No están eh Ya se rindieron Que pedo me quede como en ultis Un cofre